Desde la legislatura local realizaron un llamado a las autoridades estatales y federales para que entreguen los resultados de un estudio que realizaron para conocer el daño que ha causado la mina al medioambiente y en los habitantes de la comunidad de Salaberna del municipio de Mazapil. Desafortunadamente han pasado los meses y ellos no han recibido respuesta. Esta es una solicitud, tanto desde el Congreso, su servidora, a pedirle a la secretaria de Economía y a quien estuvo aquí en los estudios, que ya de esos resultados, para juntos analizarlos, La producción o la explotación minera cuando se hace con el mecanismo, el método menos agresivo para la naturaleza, pues se pueden obtener los minerales que los empresarios desean obtener o que pueden obtener. No es necesario que acabemos con el planeta, con los espacios. Esta minería, cielo abierto, destruye todo el ecosistema. ¿Cuántos empleos se van a generar y durante cuánto tiempo esas familias van a tener un salario? ¿Y si ese salario, ese pago es suficiente para los gases que respiran y los expuestos que está su salud? ¿Y cuánto va a tener de calidad de vida ese empleado, ese trabajador minero? Asimismo, están solicitando la intervención de Rosario Piedra, recién nombrada presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que sea quien encabece las necesidades de los pobladores de Salaverna. Rosario Piedra viene de la lucha, de la lucha real en la defensa de los derechos humanos y está en contacto con las capas más humildes del pueblo de México. Queremos platicar con ella y pedirle el apoyo de la CNDH, porque a estas alturas… Fíjense ustedes qué perversidad, qué mente más retorcida. La empresa minera de Slim está a detone y detone explosivos a diario debajo del suelo de la comunidad para llevar a un punto a la gente a decirle, ah, ahora sus vidas están en peligro, nos urge venir a salvarlos. Con todas las detonaciones que hemos hecho nosotros, sus vidas están en peligro y como nos preocupa mucho sus vidas, hasta le pedimos a Protección Civil que venga por ustedes y se los lleve, así sea, arrastrando, para que dejen de estorbar al proyecto de explotación a cielo abierto. Y queremos resaltar también un aspecto más que normalmente el gobierno del Estado lo deja de lado, porque el gobierno y la empresa siempre han trabajado con la estrategia de divide y vencerás. Con imágenes de Óscar Hernández, para Canal 15, Alejandra Márquez.